Historia larga resumida así no más. Resident Evil 1.5 es la beta de Resident Evil 2 e iba a ser la secuela original de Resident Evil 1. La cosa es que Capcom optó por su cancelación estando a un 65% de completarlo. Las razones fueron muchas, las principales fueron lo repetitivo de sus escenarios, el poco detalle de los zombies al menos por aquella época y la salida del director ejecutivo de Capcom, que por aquel entonces era Yoshi Okamoto. Capcom optó por rehacer este juego y convertirlo en la secuela que conocemos hoy en día. Pero, ¿qué pasó con el 65% del avance? Pues esta demo cayó en manos del grupo Team IGAS y quienes en 2013 anunciaron que terminarían el juego para distribuirlo en internet de forma gratuita. Pese a que en su página de Facebook compartían capturas y videos del juego, desde 2016 no se supo nada del proyecto, por lo cual es poco probable que sepamos algo nuevo del Resident Evil 1.5 al día de hoy.